Mi sueño es trabajar en los proyectos comerciales de la región Caribe. Yo quiero liderar procesos de cambio social que mejoren nuestra calidad de vida. Invertir en la excelencia es hacer que los sueños se edifiquen. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de soñar y pensar en el futuro, porque juntos podemos hacer que sea uno más.